Vima 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 Vima, Vima, tira la tuya Vima, 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 tira la tuya Si tu gritas Vima, Vima, tira la tuya Pa decirle a toda mi gente porque grito Aleluya Vima, Vima, tira la tuya Vima, 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 tira la tuya Pa decirle a toda mi gente porque grito Aleluya Vima, 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 tira la tuya Vima, 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 tira la tuya Gracias por ver el video.